¿Qué tal, amigos? Se muy bienvenidos a esta Hora Santa. Hoy, que ya es el sábado de Pascua, las tinieblas se disipan. Empezamos con estas velas que iluminan suavemente este decorado, esta presentación, esta figuración de que Jesús ha resucitado y vuelve a nosotros, tal como son las apariciones, ¿verdad?, después de la resurrección de Cristo. Pues venga, que se haga la luz en esta capilla, en esta sala, en esta habitación, que se haga la luz de Cristo resucitado en nuestros corazones. Adelante. Aquí y aquí. ¡Viva Cristo resucitado! Muy bien. Ya no sé de qué lado podré ponerme. Me pongo de este. Aquí tenemos el pasado y aquí tenemos el presente. Aquí tenemos el pasado. Pues bueno, la cruz, Jesús ya no está en la cruz. Sepulcro, Jesús ya no está en el sepulcro. Presente. Jesús está ya resucitado y con sus santas y divinas llagas, ¿eh?, viene a nosotros, se nos presenta, se nos muestra y nos dice, aquí estoy, ¿eh?, lo que lo que leemos en el Evangelio, pues es de las mujeres, precisamente, que ven a Cristo, reciben a Cristo una vez resucitado. Hoy en esta noche ya podemos celebrarlo porque, propiamente, la Iglesia celebra la Vigilia Pascual, la Resolución de Cristo en esta tarde, anochecer o noche, ¿no?, depende. De forma que lo que es la misa anticipada del sábado es ya misa de Pascua, es ya misa de Pascua, y las santas mujeres nos han dado, nos han traído la buena noticia, que ya no está entre los muertos, ya no está entre los muertos Jesús, sino que vive para siempre y en el cielo. Pues ya, empezamos esta Hora Santa de hoy, que esperemos que sea gozosa, alegre, luminosa, que sea, pues bueno, que llene los corazones, que llene los corazones de todos nosotros que ya bastantes tristezas llevamos colgadas en nuestro interior, ¿sí?, pues venga, empezamos, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Canta, aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos Yo te doy gracias Señor Jesús por esta buena noticia que hoy llena la tierra Que hoy llena mi corazón, que hoy llena la iglesia La iglesia es portadora, es custodia, es guardiana de esta buena noticia No únicamente de, pues, el buen mensaje de Jesús Que no es puramente un mensaje bueno, sino un mensaje de salvación Quiero decir, Jesús no ha venido para solucionar la vida al mundo Jesús, tú no has venido para resolver los problemas del mundo Tú has venido para traernos la salvación Lo cual es una cosa más grande, más alta Que de hecho contiene dentro de sí esta salvación, esta liberación Este cambio y transformación del mundo mismo Este desechar, apartar, quitar el mal Y este poder, pues, recibir el bien Pero recibir el bien en tanto cuanto La salvación que viene de lo alto Gracias Jesús, gracias Señor Bendito y alabado seas Yo te doy gracias Señor Jesús Porque todo se cumple y mis ojos lo ven Porque todo se realiza según el plan de Dios Y mis ojos lo ven y lo contemplan Gracias Jesús, gracias Señor Bendito y alabado seas Canta Aleluya, Señor Canta Aleluya, Canta Aleluya Canta Aleluya, Señor Canta Aleluya, Señor canta aleluya al Señor canta aleluya canta aleluya canta aleluya al Señor canta aleluya al Señor canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas Qué buena es esta noticia, qué grande y maravillosa es esta noticia Tú, Cristo Jesús, el Señor, mi Señor, has resucitado Has vencido el poder de la muerte, has vencido pues el peso, has roto el yugo que nos atrapaba a todos Has vencido el pecado y principalmente, y quiero remarcar esto, es el pecado lo que has venido a vencer El pecado junto con todas sus consecuencias, junto con toda su, entiéndase bien la palabra, que diré, toda su maldición El pecado nos ata al mal, el pecado ensombrece, el pecado destruye, el pecado degrada El pecado pues hace venir a menos todo, pues aparta y separa de Dios Y separa del fin y los fines que Dios quiere para todas las cosas Por eso mismo, el único que peca es el ser humano, que goza de una libertad De una libertad un poco truncada, pero de una libertad Los árboles no pecan, las piedras no pecan, los peces, los pájaros, los animales no pecan El hombre sí que lo hace, y por eso mismo, la peor degradación, la peor miseria, el peor mal Es el que comete el hombre cuando en su libertad, en el mal uso de su libertad Dice que no a Dios, se gira de espaldas a él Gracias Jesús, gracias Señor, porque tú has abierto, como quien dice, pues la salida de este callejón Que no tenía escapatoria, esta vía muerta que era la vida del pecado No podíamos llegar a Dios, no podíamos alcanzar la salvación Y tú lo has logrado, gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores, adoremos A Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor 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 Gracias. 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 Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, la muerte, donde está la muerte, donde está mi muerte, donde su victoria resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 hermanos, que si hoy nos queremos es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. 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 bendito Jesús, bendito Señor que yo sepa, que yo pueda, que yo logre vivir en una eterna Pascua la verdadera alegría del cristiano es la victoria de Cristo tu Cristo hoy has vencido, aleluya tu Cristo hoy has roto la losa de la tumba, aleluya tu Cristo has sido el primer hombre de entre todos los hombres a quien Dios ha dado ya la vida del cielo y has subido al cielo por tu fuerza propia así como fuiste a la cruz por voluntad propia con todo el amor, con toda la conciencia también cargado con todo el pecado del mundo las miserias, los dolores, los insabores las miserias, las traiciones las mentiras, las infidelidades las envidias, los odios, las venganzas Jesús, has vencido todo esto, aleluya Jesús, tú has llevado también la cruz del sufrimiento físico la cruz de la enfermedad tú Jesús, has cargado con todos los dolores humanos Jesús, tú cargas con aquellos que tienen enfermedades de la sangre tú que perdiste, perdiste tanta sangre en tu pasión tú cargaste con todas las enfermedades mentales todo ese dolor especialmente en la cabeza dado por la corona de espinas aleluya tú Jesús, has llevado también sobre tu cuerpo el dolor y el padecimiento de los que tienen cáncer de los que tienen esclerosis de los que tienen dolor de huesos, fatiga crónica bendito Jesús, bendito Señor de aquellos que son atacados de piedras en el riñón en el hígado, los cálculos ven Jesús, ven Señor rompe las ataduras de muerte presentes en todos mis hermanos bendito Jesús, bendito Señor tú hoy has destruido el poder de la enfermedad también de los ojos las inflamaciones, la conjuntivitis los oídos la otitis ven Jesús, ven Señor tú Jesús, tú Señor has curado también y has vencido el poder de las enfermedades respiratorias del asma de las alergias y ojalá esta me la apliques a mí que llevo cuatro semanas aquí con moquitos bendito Jesús aleluya tú has vencido las enfermedades de la piel la psoriasis la piel sensible las irritaciones y rojeces gracias Jesús por lo que años atrás hiciste en mí con respecto a esta enfermedad ven Jesús ven Señor bendito y alabado seas tú has vencido Señor Jesús las enfermedades digestivas las enfermedades de la alimentación los desequilibrios de la anorexia de la bulimia que son enfermedades espirituales tú has vencido Señor Jesús toda enfermedad humana, psicológica espiritual de aquellos que no aceptan su propia imagen tú eras un varón de dolores destruido y dice la escritura que ni tan siquiera parecías un hombre de tan destrozado que estabas gloria Jesús aleluya Jesús aleluya Jesús bendito y alabado seas destruye Señor Jesús toda enfermedad de insomnio toda enfermedad de falta de reposo de que no basta el reposo para aliviar el cansancio bendito Jesús bendito Señor alabado seas glorificado por los siglos amén aleluya Jesús ven Jesús ven Señor cúranos a todos cura el cuerpo cura el alma cura el espíritu ven Jesús ven Señor aleluya tú has curado la artrosis el reuma aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Gracias. 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 Canta Aleluya al Señor. Canta Aleluya al Señor. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya al Señor, Canta Aleluya al Señor, Canta Aleluya, Canta Aleluya, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor Muy bien, la lectura de hoy la sacamos de un padre de la iglesia de nombre indeterminado, son escritos que se han ido encontrando y que se han ido compilando en unos libros que se llama La Patrología La Patrología Latina, La Patrología Griega La Patrología Latina, la más cercana o vinculada a Roma La Patrología Griega, más pues del Oriente, ¿verdad? Del Mar Mediterráneo Dice así De una humilidad antigua sobre el Grande y Sábado Santo ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra Un gran silencio porque el rey duerme La tierra terminó sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción el abismo ¿Va a buscar nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida? Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte El que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva El Señor teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz Al verlo nuestro primer padre Adán asombrado por tan gran acontecimiento exclama y dice a todos Mi Señor esté con todos Y Cristo respondiendo dice a Adán Los que dormís levantaos A ti te mando despierta tú que duermes Pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo Levántate de entre los muertos Pues yo soy la vida de los muertos Levántate obra de mis manos Levántate imagen mía creado a mi semejanza Levántate salgamos de aquí Por ti porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona Por ti yo tu Dios me he hecho tu hijo Por ti yo tu Señor he revestido tu condición servil Por ti yo que estoy sobre los cielos he venido a la tierra y he bajado al abismo Por ti me he hecho hombre semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos Por ti que fuiste expulsado del huerto he sido entregado a los judíos en el huerto Y en el huerto he sido crucificado Contempla los salivazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar De acuerdo con mi imagen tu imagen deformada Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados Que habían sido cargados sobre tu espalda Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero Pues los he aceptado por ti Que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti Que en el paraíso dormiste Y de tu costado diste origen a Eva Mi costado ha curado el dolor del tuyo Mi sueño te saca del sueño del abismo Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso Levántate, salgamos de aquí El enemigo te sacó del paraíso Yo te coloco no ya en el paraíso Sino en el trono celeste Te prohibí que comieras del árbol de la vida Que no era sino imagen del verdadero árbol Yo soy el verdadero árbol Yo, que soy la vida y que estoy unido a ti Coloqué un querubín que fielmente te vigilara Ahora te concedo que el querubín Reconociendo tu dignidad Te sirva El trono de los querubines está preparado Los portadores atentos y preparados El tálamo construido Los alimentos prestos se han embellecido Los eternos tabernáculos y moradas Han sido abiertos los tesoros de todos los bienes Y el reino de los cielos está preparado Desde toda la eternidad Amén Pues bien Qué bonita esta lectura Que se imagina, ¿no? Un diálogo entre Jesús y Adán Cuando Jesús va a rescatar a Adán De El limbo de los justos Aleluya Aleluya Los ¿Qué anxiety Abiertce Gracias. 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 Libérame, libérame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Guíame, Señor, con tu espíritu. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gracias. 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 Tantum ergo, sacramentum, venere murce lui, et anticum documentum, no voce dat ritui, prestet fides suplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, lause dio vilatio, salus honor virtus quoque, sitet benediccio. Procedenti abutroque comparsim laudatio. Amén. 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 Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa, Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Muy bien, terminamos ya la hora santa de hoy. Ahora me coloco de este lado, así tapamos aquello que decíamos que era el pasado, ¿verdad? Y dejo visible el presente. Y es un presente permanente. Jesús resucitado, Jesús con sus llagas, ¿verdad? Mostrándonoslas para que le reconozcamos. Es Jesús, es Jesús. Y ha resucitado, está vivo y te va a dar vida a ti. Ábrele tu corazón. Disfrutemos este tiempo de la Pascua. Amén. Pues venga, nos vemos mañana si Dios quiere. Que descanséis. Adiós. 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 Adiós.